Un momento, antes de que venga alguien y me diga Oye, ¿por qué no haces un vídeo justo con lo contrario? ¿Por qué no haces un vídeo...? Lo hay, existe Estás viendo uno de ellos, pero he publicado dos vídeos Uno con cinco cosas que me han gustado de los iPhone 16 Y uno con cinco cosas que no me han gustado de estos iPhone 16 Luego de ver de nuevo el evento de Apple Tras una resaca Pues yo creo que todo se ve con un poco más de perspectiva Y podemos sacar conclusiones de las cosas que me han gustado Y de las cosas que no me han gustado Así que estás en el vídeo de las cinco cosas que no me han gustado De los iPhone 16 Apple es una máquina perfectamente engrasada de marketing Saben exactamente de qué manera venderte las cosas O cómo empujarte a gastar un poco más en un modelo superior Por eso hay especificaciones que generación tras generación están estancadas y no mejoran Como es la tasa de refresco en los modelos no pro Estamos hablando de paneles todavía en 2000... Uff, me pongo muy nervioso con esto En 2024 con un tope de 60 Hz Teléfonos que cuestan en el mejor de los casos en España El modelo más básico de los iPhone 16 Casi mil euros Y en el caso del modelo Plus pasa ampliamente de los mil euros Bueno, pues seguimos con esos 60 Hz Según he leído, parece que en esta ocasión Por el tema del modo del Always on Display La pantalla bloqueada y demás Podría tener una característica que bajara lo suficiente El refresco de pantalla para que no consuma demasiada energía Pero seguimos en las mismas Muy bien Apple Eso, perfecto, maravilloso, estupendo, fantástico y precioso Pero 60 Hz Y espera que hay más Te he hablado de una característica Que Apple sigue sin mejorar a propósito Como es el caso de los malditos 128 GB Pero ojo, porque este año es todavía más grave Por decirlo de alguna forma Porque todos estábamos convencidos De, oye, si tenemos el mismo modelo Pro Pero con dos tamaños diferentes Son exactamente el mismo dispositivo Con cambios evidentes por el tema del tamaño Pero mismas cámaras y todo esto Bueno, pues ahora el modelo Pro Partirá de 256 GB Como el Pro Max No, parte también de 128 GB Al igual que el iPhone 16 Plus Al igual que el iPhone 16 128 GB Por prácticamente 1000 euros En la configuración más barata Entre comillas No me parece correcto Como tampoco me parece correcto Que lo hagan Samsung En alguno de los dispositivos Como que lo haga En este caso Google Con sus Pixel En todos Bueno, el caso es que 128 GB Hoy en día A mucha gente Se le queda corto Y ahora vendrán los de A mí con 128 GB Me sobra Perfecto Pero a mucha gente No Os voy a mostrar algo Y de verdad De corazón Os digo que Entiendo Comprendo Veo claramente Qué es lo que nos está queriendo decir La compañía Con su lenguaje de diseño Pero ostras Es que Eso no quita Para que llevemos 6 generaciones Con un diseño Que apenas ha ido Variando Poquito 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 Yo habría agregado Una cuarta cámara Os lo digo tal cual Como hacen Vivo Xiaomi Samsung Y otras muchas Así podrías tener Un telefoto de 2.5 Tres aumentos Para el modo retrato Sin pérdida Y no tener que pasar Directamente a un 5x Esto haría alargar Hacia abajo Un poquito el módulo de cámara Se vería algo diferente Pero bueno Hoy en día Hagas lo que hagas Seguro Va a estar inventado A nivel diseño Seguro Seguro Cualquier cosa que hagas Van a empezar Ah pero esto se han copiado De no sé qué Esto es así Cada vez que cualquier marca Lanza lo que sea Se han copiado de Sony Se han copiado de Apple Se han copiado de Samsung Se han copiado de lo que sea Así que No sé Quizás en 2025 Veamos algo rompedor Pero Aunque sea fácilmente reconocible También es verdad Que muchas veces Ves un iPhone Y te quedas pensando Puede ser Uno de 2020 O uno de 2024 Cuando terminó el evento Y de hecho Hoy lo he Vuelto a reproducir Para poder hacer Estos dos vídeos Nos quedó una sensación Y no solo era mía De hecho se preguntó Tanto en el chat De la manzana mordida Como entre nosotros Que éramos seis personas Y todos éramos De la opinión De ¿Qué hemos visto? Incluso Luego he leído A posteriori Comentarios de gente Que es Muy 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 Fan de Apple Diciendo ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos visto? ¿Qué es esto? Y hoy precisamente Llega Huawei Fabricante asfixiado A más no poder Por Estados Unidos Y Te presentan este Mate XT Ultimate Design Un plegable doble O una tablet de doble bisagra Pam En tu cara Estamos viendo Como ya no solo en plegables Sino en tecnología general Hay un puñado de fabricantes Lanzando alguna que otra locura Pero también cosas muy útiles Esto Más que de Apple Que intenta dosificar demasiado Es un problema De una industria Que necesita un golpe En la mesa Apple en el pasado Llegaba con una tecnología O una categoría De producto Que nadie te había pedido Que incluso O nadie había imaginado O no le había dado Esa utilidad Y te lo ponía delante ¿Vale? Algo que hasta ese momento Hasta 5 minutos antes Podríamos haber vivido Tranquilamente sin ello Pero te ponía delante eso ¡Pah! Y automáticamente tú decías ¡Hostias! Yo quiero eso Y este último punto Aunque no es culpa De Apple O no del todo Tengo que mencionarlo Lo siento Es Apple Intelligence Y no me voy a poner a llorar Como un europeo ¿Por qué esto no lo tenemos? Tal Todos sabemos más o menos Que es lo que ha pasado Así que Bueno Que sepáis que Apple Intelligence No va a llegar A Europa Pero no va a llegar a Europa Hablo de la Unión Europea Ni siquiera En inglés Es decir Aquí hasta Algún momento de 2025 Ni siquiera en inglés No lo vamos a tener ¿Vale? Luego Quitando Estados Unidos Llegará Próximamente A otros A otros mercados En español En 2025 En inglés Por ejemplo Lo vas a poder utilizar En cuanto esté disponible En México No en español Si en inglés Pero bueno Algo es algo Así que Bueno Nos quedamos Con ese Con ese mal sabor de boca De wow Una de las cosas Más interesantes E innovadoras De Apple En los últimos tiempos No lo vamos a A tener a nuestra disposición No vamos a tener disponible Todas esas funciones De inteligencia artificial Que hay Alguna que otra Que a mí me parece muy interesante Y viéndolo desde la perspectiva Del creador de contenido Del youtuber Que hace vídeos de tecnología Para mí esto Y perdón por la expresión Es una putada Porque mis vídeos A nivel software No van a ser tan vistosos Como los vídeos De un creador de contenido Que viva en Estados Unidos Porque allí Si van a tener La posibilidad O de un creador de contenido Que viva en un país Donde ya se pueda utilizar En inglés Mi vídeo Como que En todos los apartados Voy a vaciarme Para que sea un vídeo Realmente interesante Pero en el punto del software Pues Queda muy cojo Así que nada Estas son las 5 cosas Que no me han gustado De los iPhone 16 Espero que os haya gustado Os haya servido Y recordad Que hay un vídeo equivalente Pero con 5 cosas Que sí Me han gustado Chao ¿Vean a llegar? ¿Vean a llegar? ¡Aquí también conna Unión! ¿Vean a llegar ¿Vean a llegar para? Gracias por ver el video.